Vuelvo a ti Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Vuelvo a ti Vencido y derrotado, casi desesperado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Creyendo ser gigante, yo estúpido ignorante Vuelvo a ti Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Vuelvo a ti Vuelvo a ti Lo tengo decidido Lo tengo decidido, si es que aún no te he perdido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Champán Champán Brindaremos de nuevo Después Que pasó tanto tiempo Hoy quiero Invitarte a mi casa Y disfrutar Y disfrutar un poco De tu compañía Tener En tus manos Las mías Brindar Por un bello Recuerdo Pensar Pensar En los dulces momentos Y más tarde Si quieres Márchate Después Trataré de olvidar Aquel tiempo pasado Aquel tiempo pasado Cuando existía amor Entre tú y yo Y así Podré sentir tu voz Y lograr entender Que aquel amor Hoy terminó Champán Champán Por un dulce Recuerdo Por un dulce Por hoy Por ayer Y por siempre Dos copas Dos copas Que chocando Se besan Y al terminar Se dicen Solo adiós Champán 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 Brindo en Tu compañía Perdón Si te hablé Tonterías No importa Que te lloré Que te lloré por dentro Sabiendo Que nunca Volverás Si te vas Yo te acompañaré Yo te acompañaré Es pronto todavía Para quedarme solo Todo el día Después Quizá en otro lugar Por ti Voy a brindar Camarero Champán Camarero Siempre Siempre que te pregunto Que cuando Como y donde Tú siempre Me respondes Quizás 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 Y así pasan los días Y yo Desesperado Y tú Tú Contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando 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 Por lo que tú más quieres ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo Desesperado Y tú Tú Contestando Quizás 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 Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quiero desceder tu aforza, linda mujer, Quiero, quiero, teo, cariño, linda mujer, Quiero vivir este sueño, linda mujer, que me leva a locura, linda mujer. Quiero amanhecer contigo, de poco a poco, recorrerte o corpo lindo, embriagar meus sonhos, pues, este desejo queima, sem compaixón, e faz golpe o perca, tudo, até a razón. Quiero amanhecer contigo, de poco a poco, recorrerte o corpo lindo, embriagar meus sonhos, Pues, este desejo queima, sem compaixón, e faz golpe o perca, tudo, até a razón. Quiero que me abraces forte, linda mujer, O prender de meus brazos, linda mujer, Esa miña estrela, mía, linda mujer, A que inspira meus poemas, linda mujer, Quiero amanhecer contigo, de poco a poco, recorrerte o corpo lindo, embriagar meus sonhos, Pues, este desejo queima, sem compaixón, e faz golpe o perca, tudo, até a razón. Quiero amanhecer contigo, de poco a poco, e, por favor, recorrerte o corpo lindo, e embriagar meus sonhos, Pues, este desejo queima, sem compaixón, e faz golpe o perca, tudo, tudo, Quiero amanhecer contigo, de poco a poco, recorrerte o corpo lindo, embriagar meus sonhos, Pues, este desejo queima, sem compaixón, Se eu aprendi, a querer tus brazos, Despois de ti, Só vi fracasos, E, fuiste así, Como si aquello nuestro, Fuera trivial, Frío y pasajero, Sé que fui uno más, Sé que fui uno más, De tus devanejos, De tus devanejos, Pero sin embargo, Yo no olvidé tus besos, Yo no olvidé tus besos, Dime amor, Si un día me enseñaste a amarte, Debes ahora enseñarme, Debes ahora enseñarme, Debes ahora enseñarme, Que de hacer para olvidarte, Debes ahora enseñarme, Enseñame, debes ahora enseñarme qué de hacer para olvidarte. ¿Crees que es fácil borrar de golpe tantas cosas? ¿Crees que es fácil olvidar tu cuerpo, tu perfume, tu risa? No, no es fácil cuando temblabas bajo mi cuerpo, tu pelo embarañado, salvaje, tu piel ardecida, suave y ardiente, rosa y terciopelo. Sé que fui uno más de tus devaneos, pero sin embargo yo no olvidé tus besos. Dime amor, oh, dime amor, si un día le enseñaste a amarte, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme, qué de hacer para olvidarte. Si un día le enseñaste a amarte, debes ahora enseñarme, qué de hacer para olvidarte. Por más que quieras olvidarme, por más que me niegues tu amor, piense que al caer la tarde, al mirarte al espejo, me recordarás. Por más que quieras, por más que quieras, por más que tengas otro amor, piense que alguna mañana caminarás solitaria y me recordarás, me recordarás, me recordarás. En aquellas noches en que te amaba, cuando compartimos vida, cuerpo y cama, cuando aquí en mis brazos te hice mujer, recordándome, recordándome. En aquellas noches en que te amaba, cuando al mar tu piel se dos acariciaba, cuando me juraste, cuando me juraste no decirme adiós. Por más que digas que cambiaste, por más que me pidas perdón, piense que al mar tu piel, piense que al mar tu piel se dos acariciaba y me recordarás. Me recordarás, me recordarás, me recordarás. En aquellas noches en que te amaba, cuando compartimos vida, cuerpo y cama, cuando aquí en mis brazos te hice mujer, recordándome, recordándome. Cuando caminamos juntos juntos por la playa, cuando al mar tu piel se dos acariciaba, cuando me juraste no decirme adiós, recordándome, recordándome. En aquellas noches en que te amaba, cuando al mar tu piel se dos acariciaba, cuando me juraste no decirme adiós. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, para pensar en nosotros, para pensar en ti y en mí, y en todas las pequeñas cosas que nos rodeaban, y que entonces no comprendí. Y es que aún te quiero, sí, te quiero, te quiero, y pienso en aquellas mañanas, y siento aún el calor de nuestros cuerpos, que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa, de la que no resistíamos a huir. Recuerdo nuestro lenguaje, hecho de caricias y susurros. ¡Cómo te echo de menos! ¡Y cuánto te quiero! Sí, compre. Sí y muchos. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ah! 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 ¿Te recuperas? ¡Sí! Pero aquello acabó, como acaba todo, casi sin querer Igual que el río se pierde en el mar No, 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 no fue culpa tuya ni mía Pero con nuestro orgullo perdimos mil cosas bellas Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo Y cuando más pienso, más te añoro y más te deseo Y es que aún te quiero Te quiero Te quiero Sí, pero ¿dónde estarás? Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Solamente una vez en mi vida, brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Soledad, reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. Te enredo tu camino, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo, de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad, que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a buscar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Tanto tiempo disfrutamos de ese amor, nuestras almas se acercaron tanto, tanto y tanto así. Que yo guardo tu sabor, pero tu llevas también sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará. Más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Aquellos ojos verdes, de miradas serenas, en tuyas quietas aguas, un día me miré. No saben las tristezas, en mi alma han dejado, no, no. Aquellos ojos verdes, que yo nunca olvidaré, nunca olvidaré. Las horas se arrastran por mi habitación, y tú no me llamas ni por error. La radio transmite canciones de amor, parece que todas hablen de los dos. Y cuando despierto, no encuentro tu voz, en este desierto, sin rastro de amor. Pegado al teléfono, a todas horas, a solas con la ansiedad, que me devoran. Pegado al teléfono, pegado al teléfono, soñando contigo. Los nervios a flor de piel, como un chiquillo, pegado al teléfono. Pero mañana, sé que me llamarás, y te contestaré, como si nada. Te enfadas conmigo, no tienes razón. Me dejas plantado sin compasión, llegando a mi casa, te quiero llamar. Y me has descolgado, y me has descolgado el auricular. No salgo pensando, que puedas llamar, y sueño que el timbre comienza a tocar. Pegado al teléfono, a todas horas, a solas con la ansiedad, que me devoran. Pegado al teléfono, soñando contigo. Los nervios a flor de piel, como un chiquillo, pegado al teléfono. Pero mañana, sé que me llamarás, y te contestaré, como si nada. Pegado al teléfono, a todas horas, a solas con la ansiedad, que me devoran. Pegado al teléfono. Pegado al teléfono. Él me habla todo bien Y yo veo, yo veo la vía rosa Él me dice, démonos de amor Démonos todos los días Y eso no viene algo Desde el día que te vi La vida para mí Fue de color de rosa Y me siento tan feliz Que cualquier día gris Es de color de rosa Ni una nube sobre el mar Ni noches de pesar Ni pena que llorar Tú para mí, yo también para ti Al sonreír, al llorar O al sentir Desde el día que te vi Todo lo conseguí Y fue por ti Ser no verte ¿Qué firmes de vosotros? E si te hielas ¿Qué fieles de amor Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni pena que llora Tú para mí, yo también, para ti, al sonreír, al llorar o al sentir Desde el día que te vi, todo lo conseguí y fue por ti Desde el día en que te vi La vida para mí fue de color de rosa Y me siento tan feliz que cualquier día gris es de color de rosa Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni pena que llora Tú para mí, yo también, para ti, al sonreír, al llorar o al sentir Desde el día en que te vi, todo lo conseguí y fue por ti La vida para mí, yo también, para ti, al sonreír, al sol Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar, su inmensidad Pero el negro de tus ojos, que no muera Y el canela, que tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llegan A desesperar, me importas tú, y tú, y tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar, su inmensidad Pero el negro de tus ojos, que no muera Y el canela, que tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llegan A desesperar, me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me importas tú Hola, amor mío Hola, vuelvo a casa Vuelvo de nuevo al hogar Del que un día salí hace tiempo ya Quiero pedirte perdón Pero no sé qué decir Quizás por no saber Si puedes hoy comprenderme bien No soy un niño, no soy un niño No soy un niño, lo sé Y me porté como tal Viví lejos de ti Sin querer perdí Lo que más amé Hola, amor mío Hola Hola, vuelvo a casa Vuelvo de nuevo al hogar Del que un día me fui Hace tiempo ya La, 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 la La, 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 la Aquí me tienes mujer, en busca de tu perdón Si tú crees aún, que nuestro amor aún no se perdió No quiero verte llorar, ven por favor hacia mí Y así, juntos los dos, puede comenzar un tiempo mejor Hola, amor mío, hola, vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar Del que un día salí, hace tiempo ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Modernidad Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción tus ojos verdes, claros, serenos, ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma, eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras, que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas, un día me miré. No saben las tristezas, que en mi alma han dejado, aquellos ojos verdes, que yo nunca olvidaré. Aquellos ojos verdes, que yo nunca olvidaré. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas, un día me miré. No saben las tristezas, que en mi alma han dejado, aquellos ojos verdes, que yo nunca olvidaré. Aquellos ojos verdes, que yo nunca olvidaré. Yo sé que voy a llamar por toda mi vida Yo voy a llamar en cada despedida Yo voy a llamar desesperadamente Yo sé que voy a llamar Y en cada beso mío será Para ti dizer que yo sé que voy a llamar por toda mi vida Yo sé que voy a llorar a cada ausencia tuya Yo voy a llorar, mas cada volta tuya de apagar O que esta ausencia tuya me causó Yo sé que voy a llorar a cada desventura de viver A espera de viver ao lado teu Pou toda miña vida De tudo ao meu amor seria tempo antes E con tal celo e sempre e tanto Que mesmo en base do maior encanto De eles encante mais meu pensamento Quero vivê-lo en cada bom momento Y en seu lugar E ir espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto A seu pesar A seu contentamento É assim Quando mais tarde me procure Quem sabe a morte A angústia de quem vive Quem sabe a solidão O fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja inmortal Posto que chama Mas que seja infinito Enquanto morrer Eu sei que vou sofrer A eternidade em cintura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Maria no mais É tu nome e talvez Talvez não sabras Que prefiro que te chames Tan solo Maria Maria no mais Maria no mais Te pregunto que secreto tendrás Que me gustas mais que todas As outras Marias Que eu conheci Maria Helena Maria Dolores Maria Cristina Maria la... Oh, Maria no mais Tu não sabes que dichoso me harás Si me dices que eres mía Mi dute Maria Maria no mais Maria 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 María no más, a mi lado muy feliz vivirás Y te juro que yo quiero tan solo a María, María no más María, 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 María María, María, María Vuelve, ella está muy feliz junto a mí Pero cuando la quiero mirar Estoy siempre buscándote a ti ¿Dónde estás? Vuelve cada vez que te intento olvidar En los brazos de alguna mujer Solo pienso en que debes volver Tenemos cosas de qué hablar De ti, de mí Hay que probar una vez más Por ti, por mí Vuelve y quizá yo pudiera entender La razón que te aparta de mí La razón que te impide volver Otra vez Vuelve Que la vida se vive una vez Y es de tontos dejarla pasar Sin querer a quien quieras querer Vuelve Vuelve Y no puedes luchar contra él Es un desierto que cruzar Por ti, por mí Hay que probar una vez más Por ti, por mí Vuelve Vuelve Que mi hogar no es hogar Si no estás Las paredes preguntan por ti Y no sé si decirles que al fin Volverás, volverás Vuelve, vuelve, vuelve Tarde o pronto tendrás que volver El destino lo ha escrito en tu piel Y no puedes luchar contra él Volverás, volverás Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve La, 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 la 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 Gracias por ver el video. 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 Te amo. Te espero. Te amo. Te amo. Te amo, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Ya no estoy. Te amo. 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 amor. Te amo. 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 amor. 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 Si no existieras, que tendría que inventarte, que tendría que inventarte, si no existieras. Mi ansiedad es vivir contigo y gozar de tu figura, enredado a tus cabellos, amarrado a tu cintura. Y es por eso que te quiero, que sin ti vivir no puedo, te hiciste querer tanto amor, te hiciste querer tanto, te hiciste querer tanto. Te he querido tanto y de tantas maneras que parece imposible inventarnos. Te he querido con timidez cuando pensaba que era el único que amaba entre los dos. También con tristeza y añoranza cuando estaba solo, pensando en ti y dándome cuenta que no sabía estar lejos de ti ni un momento. Te he querido tanto y de tantas maneras que me parece imposible que nadie pueda llegar a quererte más que yo. Te he querido con paciencia por llegar a comprenderte y hacer mías tus ideas. Te he querido con egoísmo por no querer compartirte con nadie, por miedo a perderte. Te he querido a gritos cuando no escuchabas mis razones. Te he querido tanto, te he querido tanto y de tantas maneras. Te he querido tanto, 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 crear mías tus versos. Te he querido tanto y de tantas maneras Que parece imposible inventar nuevas formas de amor Te he querido con el deseo y el ansia por hacer el amor contigo Hasta consumirnos los dos Y sé que tú, sé que tú también llegaste a quererme Por haber compartido tantas cosas Te he querido tanto y de tantas maneras Que me parece imposible que hoy haya un solo modo de amarte Y que este solo sea tu recuerdo Y que tú también llegaste a quererme Y que tú también llegaste a quererme Amor 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 Nació de ti Nació de mí Amor 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 Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas y mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas y mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, ay amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor